Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Valeria. Hoy les quiero hacer algo súper sencillo y espero que les guste. Vamos a hacer unos ricos tacos. Mira, acá tenemos cebolla, puerro, ajo y acá pechuguita de pollo. Bueno, y así empezamos. Vamos a la sartén, aceite. Vamos a incorporar nuestras cebollas enteras, nuestros ajos y nuestro puerro congelado. Una vez que ya lo tenemos, a nuestra cebolla, que está saliendo humo, vamos con las pechugas de pollo. Las vamos a dejar un ratito así, todo crudo. Ahí vamos. Perfecto. Ahora, damos una mezcladita, vamos a dejar que se selle nuestra carne, por lo menos 10 minutos. Vamos a tapar y después te muestro cómo seguimos. Bueno, mira, una vez que se va cocinando, vamos a agregarle agua, ¿sí? Para que se termine de cocinar. Vamos a agregarle un poco de agua, una tacita de agua. Vamos a dejar a que esto ablande bien, ¿sí? Y ahora te muestro. Así te va a ir quedando el pollito divinamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a dejarlo enfriar, ¿sí? Y lo vamos a desmenuzar. Vamos a usar un poquito de caldo y le vamos a agregar después un poquito de tomate. Y vamos a dejar que se siga cocinando, ¿sí? Vamos a incorporarle también pimienta, orégano, si querés. Puede ser tomillo, puede ser romero, lo que vos prefieras. Ahora vamos a empezar por apagar el fuego y seguimos. Ahora lo vamos a cambiar de olla y vamos a hacer que se nos doren un poquito para que estén bien crujientes. Mira, ¿ves? Ahora vamos a dorar nuestro pollito. Fíjate. En otra olla, como te dije. Mira. Ahí, divinamente. Como te digo siempre. Bueno. Vamos a esperar que se nos dore bien. Y después te muestro. Acá pusimos cebolla bien picadita, chiquita. Y vamos con todo nuestro pollito. Que ya está listo. Y ahora vamos a esperar unos minutitos hasta que se ablande, ¿sí? La cebolla y el morrón. Y después te muestro cómo continuamos. Bueno, mira. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a dejar enfriar y procedemos con los acompañamientos. Te voy a mostrar cómo vamos a hacer con la palta. Aguacate, aguacate. Como más te guste, ¿sí? Vamos a sacar todo. Ahí. Y vino. Vamos a sacar otra. Bueno, su chuchara sale fácil. Si no existe otra forma, la cortamos su chuchara. Ahí. Entonces ahora vamos a pisarla en un tenedor. Así. Ahí. Le damos un jugo de limón. Medio jugo de limón. Tenemos tomate picadito, que también va adentro. Le vamos a incorporar a nuestro guacamole. Cebolla, cortada en trozos muy chiritos. Y también tenemos jitomate morrón. Y este va a ser nuestro guacamole. Le ponemos sal. Y un poquito de pimienta, así es a tu gusto. Y acá te muestro las tortillitas que ya tenemos listas para acompañar. Podés hacer otra salsa. En este caso, es esta sola. Ahí. Así te muestro. Lo vas a tener acá. Está caliente todavía. Agarras la tortillita, que ya podemos calentar. Lo rellenamos. Así. Y acompañamos con una salsita. Así te lo muestro. Y fíjate lo que es esto. Un divinor. ¡Gracias! 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 Gracias.